Música 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 Acordate de no llevarlo empujando hasta el final Dejalo moderando de allá arriba Para ver qué trayectoria llevas Si no te engañas, después te vea un bajón Al final no lo frene demasiado porque te puede tirar para atrás Te vas a posar como una gaviota Seguí así, seguí así No lo frenes tanto A lo último empecé a frenar